Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes de regreso a clases y comunicarnos en nuestra lengua originaria. Representar al estado de Yucatán como docente de primaria bilingüe, pues fue un gran orgullo, al mismo tiempo fue un gran peso y un gran compromiso llevar la tarea educativa hasta la pantalla hacia nuestros niños. Enseñamos el enfoque comunicativo del idioma maya, o sea, los niños no aprenden escribiendo, sino que los enseñamos hablando. Posteriormente, pues la lectura y luego la escritura. A nivel nacional se pudo distinguir, se pudo ver los contenidos propios de la cultura maya. Pues yo creo que eso nos fortalece porque nos dio la oportunidad de mostrar a través de la clase en bilingüe que todavía nuestra lengua sigue viva. La pandemia, pues seguimos o seguiremos, pero nosotros continuaremos buscando y encontrando estrategias más viables para llegar con nuestros niños y lograr su aprendizaje. Yo creo que es un gran reto y una gran oportunidad sobre todo para nosotros los docentes. Agradecerle a la Secretaría de Educación que nos confió esta tarea y nos sentimos bien en ese caso porque cumplimos con el compromiso. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!